Muñequito lindo De los algodón Muñequito lindo De los algodón Que no te me vaya ahora, mojón Quiento se compone Que no te me vaya ahora, mojón Quiento se compone ¿Qué dice? No hice un juramento Igual que del mar Y su juramento Igual que del mar Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Muñequita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones No se vaya nadie No se vaya nadie No se vaya nadie Y seguramente voy a quedar mal Que por mujer no lloro Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Música Y se agarrame y no lo cumplí Y se agarrame y no lo cumplí Que la mujer no llora y llore por ti Que la mujer no llora y llore por ti Muñequita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones Que no se vaya nadie Que no se compara que no se vaya nadie Que no se compara Música Música Se metió, se metió otra vez Bueno, bien Tócalo bonito, Francis Ay, coño Ay, coño Música 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?